No hay rivales sin rivales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Traje el por qué a tu radio pa' que no caigas en la trampa. ¿Por qué prostituyen niños? ¿Por qué ya no existe santa? ¿Por qué para salvarme tengo que adorar imágenes? ¿Por qué no hay vírgenes? Pregúntaselo al internet. ¿Por qué debo creer que hay o existe vida eterna? ¿Por qué el hombre primitivo se hizo sabio en las cavernas? ¿Por qué? Existe el cielo. ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué hasta asesinar a quien juraste amor eterno? ¿Por qué debo preocuparme por futuro y pasado? ¿Por qué debo cargar con mi cruz sin cometer pecados? ¿Por qué Adán pecó? ¿Por qué diablo existo yo? ¿Por qué existe el SIDA y la eyaculación precoz? ¿Por qué dos por dos es igual que dos más dos? ¿Por qué debo decir que no? ¿Por qué papá me lo enseñó? ¿Por qué debes matar y me amenazas con misil? ¿Por qué envidias mi talento como a las aves el rectil? ¿Por qué no ser héroe y convertirme en mártir? ¿Por qué ideas que vagan solas no las puedo compartir? ¿Por qué debo de pagar tributo a presidentes brutos? ¿Por qué debo de pagar por bienes que yo no disfruto? ¿Por qué existen las leyes y no aplican para reyes? ¿Por qué casa de campo no la hicien en Loma Melle? ¿Por qué soy de Acuario? ¿Si quería nacer en Pisces? ¿Por qué Juan presó en Paz nos escribió el Apocalipsis? ¿Por qué yo no tengo lo que yo quise tener? ¿Por qué el infierno no es de Dios y el cielo de Lucifer? ¿Por qué temer? ¿Por qué Dios no es mujer? ¿Por qué si hay tecnología no hacen torres de Babel? ¿Por qué Jesús murió en la cruz y no atiró en Huachupita? Si Datas evitó, si tequillas lo quitas ¿Por qué temer? ¿Por qué creer en mala suerte? ¿Por qué nadie tiene claro el concepto de la muerte? La Piz está haciendo el libro 67 de la Biblia Vi, mejor cuida a tu familia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nació en Belén en vez de nacer en los minas? ¿Por qué solo los ricos pueden comprar medicina? ¿Por qué los niños nacen bañados en sangre y sin dientes? ¿Por qué no han encontrado la mitad del Medio Oriente? ¿Por qué los presidentes no son pobres vagamundos? ¿Por qué no se comprueba si habrá vida en otro mundo? ¿Por qué existen los años, meses, horas y segundos? ¿Por qué el cielo es tan alto y el mal es tan profundo? Se habrá hundido el Titanic por la fe o la ignorancia Si perfumes pequeños tienen la mejor fragancia Tú te preguntas por qué este sol quema Tú sabes por qué, por qué se acabó este tema ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Instrumentales, anormales, Nino, Marino, El Kun, JF Yo soy el jefe Dominicanshiphop.com ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no. Si es el jefe ¿Qué? ¿O cuáles son las cuí, ¿por qué? ¿Por qué?